Muy buenas tardes, soy el ingeniero agrónomo Gabriel Pelizón, con esta nueva modalidad de la virtualidad les doy la bienvenida a todos que me estén viendo a este taller dentro del marco del proceso número 28 de Aprecid, Siempre Vivo, Siempre Verde. En este caso, el taller lleva el nombre Digitalizar la huella de carbono, la clave para agregar valor a la producción agrícola a cargo de Inés y de Laureano Bobra. Les voy a hacer algunas aclaraciones para los que nos estén escuchando que tiene que ver con las cuestiones didácticas y al respecto de hacer algunas preguntas también. A lo largo de esta presentación, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar de la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad que tengamos y que hayamos recibido. El tiempo que dispongamos va también en ese sentido. Obviamente que vamos a intentar hacer la mayor cantidad posible. Les recomendamos que a medida que vayan viendo el video, vayan haciendo y enviando esas preguntas. Recuerden también, en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio a presid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas, de la institución y el contenido exclusivo para los asistentes. Para seguirnos, el hashtag es Congreso a presid. Así de esta manera no se pierden nada. Bueno, a continuación voy a leer los dos currículum de las personas que, posterior a la presentación, van a estar contestando y hablando de este tema. Inés Dinápolis es ingeniera agrónoma de la Universidad de Mar del Plata. Realizó cursos de posgrado en teledetección en la UNMDP y cursos de posgrado en Data Mining y Big Data en la U. experiencia en el sector, brindando asesoramiento profesional en organismos del Estado durante cinco años. CEO y cofundadora de la plataforma Puma. Actualmente es directora técnica del proyecto Puma Cultura de Datos para el Agro y también es fundadora de Surco Fértil y actual responsable de proyectos e innovaciones vinculadas a la agricultura de precisión y nuevos servicios. Por otro lado, nos acompaña Laureano Boga. Él es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de Mar del Plata, Facultad de Valcarce. Especialista en producción vegetal, actualmente especialista técnico en cebada en Bortmal. Fue agrónomo senior para el cultivo de cebada en Cargill, asesor privado, jefe técnico argentino y supervisor técnico comercial Región Sur en Mosaic Company, productor técnico y agrónomo de Ferti Servicios Loggería en Cargill. Bueno, habiendo cumplido con las presentaciones, ahora tenemos unos 20 a 25 minutos de los videos explicativos de cada uno de los disertantes. Nos vemos en ese tiempo para contestar las preguntas. Buenas tardes, un placer estar nuevamente en el Congreso de Aprecid, bajo la consigna de Siempre Vivo, Siempre Verde. Aún en esta modalidad virtual que nos propone el contexto, es una alegría enorme estar presentes nuevamente. Me va a acompañar en este taller el ingeniero Laureano Boga, de la empresa Volmart, que va a contar su experiencia de uso con la plataforma en el marco del programa de sustentabilidad de cerveza que tiene la compañía a nivel mundial. Bien, digitalizar la huella de carbono, la clave para agregar valor a la producción agropecuaria. Yo les voy a contar por qué consideramos que conocer la huella de carbono agrega valor a los productos agropecuarios y cuál es el rol para nosotros, súper importante, que tiene la digitalización en este proceso como facilitador justamente del cálculo de la huella y como facilitador también, por qué no, de compartir esta información con el resto de la organización y con los futuros clientes. Bien, les cuento que a raíz de una recopilación que se hizo para la iniciativa 4 por 1000, de la que Puma es miembro, y les cuento un poquito de la iniciativa, quizás algunos ya la conocen, es una iniciativa que propone una tasa de aumento de carbono en los suelos de 0,4% o de 4 por 1000. Entonces, de vuelta, en base a una recopilación de datos que ellos solicitaron, podemos ver que por el manejo diferencial que se haga de los suelos, podemos tener una tasa de 0,100 a 2,2 toneladas de carbono por hectárea y por año. Eso a nivel mundial. Ahora, veamos qué es lo que sucede en Argentina. Una revisión que se hizo para el manual técnico de FAO con científicos argentinos, es un manual que aún no está publicado, que está en preparación. Surge este gráfico que pueden ver, donde la variabilidad entre diferentes prácticas y dentro de las mismas prácticas en cuanto al secuestro o a la captura de carbono es muy importante. Y así todo, podemos mirar cómo, en el caso de la siembra directa, tiene un secuestro promedio de 200 kilos de carbono por hectárea y por año, y los cultivos de servicio, un secuestro promedio de 400 a 500 kilos de carbono por hectárea año. Por supuesto, como dije previamente, esta captura o este secuestro es muy variable en base a los ambientes. Dicho esto, y les pido que lo recuerden para una presentación o un slide que viene posterior a estos, que recuerden estos números, porque tiene que ver con mi propuesta. ¿Por qué creemos que conocer la huella de carbono nos puede agregar valor en la producción? Algunos datos, importantes por cierto. Dos tercios de los consumidores de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, apoyan la inclusión de etiquetas de huella de carbono en los productos. Es decir, cuando un cliente, un consumidor, se encuentra con un producto que detalla la emisión de gases para producir ese producto versus uno que no lo haga, seguramente el consumidor se va a inclinar por tomar ese producto, por comprar ese producto. El 64% de los consumidores afirman lo que les acabo de comentar, es decir, que se inclinarían por adquirir un producto que tenga el recuento de gases efecto invernadero que implicó su producción. Estos datos surgen de una consultora que tiene su base en Reino Unido, que hizo esta investigación en abril de 2020. Bien, como ya saben todos, muchas marcas cuentan ya con una huella de carbono como un símbolo, como un sello de calidad de sus productos, aun cuando no hay una legislación en muchos países que los obligue a ello. Sí, en el Reino Unido hay una legislación, pero en el resto de los países a los que yo hice mención, tiene más que ver con la necesidad de las compañías de mostrar una responsabilidad con respecto a su comportamiento frente al medio ambiente y mostrar también esa responsabilidad hacia sus clientes. Tal es el caso del grupo BIMBO, que manifestó que el año pasado tuvo una disminución muy importante en lo que implica en la emisión de gases efecto invernadero en todo su sistema de producción. Y lo mismo sucede con Heineken, que disminuyó un 46% la emisión de gases en la producción de cerveza y tiene como objetivo para el 2023 Heineken en España una producción neutra, es decir, compensando las emisiones con las capturas. Todo este contexto pone de manifiesto que en el mundo las empresas se están preparando para ser más responsables en lo que al medio ambiente se refiere y a su vez se están preparando hacia adentro para poder calcular sus emisiones. Y nosotros, a mi modesto entender, no podemos ser menos desde el sector agropecuario. ¿Qué pasa en la Argentina? Claramente, esta no es una visión nuestra, sino que es una visión de las empresas en general y las bolsas de cereales y comercio en octubre del año pasado lanzaron el Programa Nacional de Carbono Neutro para alimentos, bebidas y bioenergías de la exportación argentina. Obviamente, porque vieron esa necesidad y el programa se fundamenta en la necesidad de posicionar de manera exitosa los alimentos, bebidas y bioenergías en los principales mercados de exportación ante la relevancia creciente de los estándares ambientales en los canales de comercialización y en las góndolas del mundo. Es decir, es evidente la necesidad en nuestro país, hemos visto esa necesidad. La cuestión ahora es, ¿qué hacemos nosotros, en nuestro caso como proveedores de un servicio tecnológico, para colaborar con las empresas en este proceso? Y allí fue donde dijimos, bueno, este escenario nos puso en evidencia que necesitamos contar con un modelo robusto y confiable que nos permita obtener un monitoreo del carbono de nuestros suelos. Sin dudas, el modelo tenía que tener la solidez para que los datos sean válidos. Para ello, no había condición sino otra que cumplir con las guías directrices del IPCC, el refinamiento de estas guías que se realizó en 2019 y los lineamientos de la Directiva Europea de Biocombustibles. Esto era condición sine qua non para que el dato sea válido. Después nos propusimos otro desafío que fue, utilicemos la digitalización, o mejor dicho, el proceso de digitalización del que está siendo protagonista el sector agropecuario como medio para llegar a las empresas. Es de público conocimiento que desde hace aproximadamente dos años y en algunos casos más, las empresas han empezado un proceso de digitalización de sus procesos, digitalización de sus cultivos y de sus campos, con el objetivo de ser más eficientes, de generar conocimiento, de conocer en profundidad qué es lo que ocurre en cada lote, de obtener la trazabilidad y todo esto los ha llevado a que puedan compartir la información a la vez que integrar todos los datos que se generan. En ese marco y con ese concepto pensamos que la digitalización es el vehículo para facilitar el proceso y también, no menos importante, es el vehículo para llegar a todas las empresas que pretendan en un corto plazo tomar esta solución y esta posibilidad, más que esta solución, de capturar o de conocer la captura de carbono y de una manera muy simple y muy ágil. Como dije previamente, el desafío está en que el modelo tiene que ser complejo pero fácil para el uso de los clientes. Tiene que ser verificable y tiene que ser certificable porque si no es así, de ningún modo podremos tener la expectativa de que el dato que arroje las empresas lo puedan utilizar en un corto plazo claramente para poder mostrar su responsabilidad ambiental y para poder tener un sello de calidad hacia sus proveedores, pero en un mediano plazo podemos pensar en bonos de carbono y para eso tenemos que tener un número, un producto que sea verdaderamente auditable por las empresas que llevan a cabo estos procesos. Sin lugar a dudas, el rol más importante de todo este proceso lo tienen los profesionales que hemos convocado para que lleven adelante el desarrollo del modelo, que son profesionales reconocidos internacionalmente por su expertise en cambio climático y que han puesto todo su conocimiento para que la complejidad del modelo corra en el software pero que para los clientes o para los usuarios, esto sea un proceso sumamente simple. De allí es que, y con todas estas expectativas y con todo el conocimiento de quienes nos acompañaron en el proceso, generamos una calculadora de carbono que le permite a las empresas calcular su huella de carbono, monitorear su carbono de manera muy simple a nivel de lote, a nivel de cultivo y con algo que realmente es superlativo que es los datos que ya tienen cargados en la plataforma. De ahí surge la gran novedad o la gran innovación en cuanto a nuestra propuesta porque son datos que las empresas ya tienen, que tienen almacenados en la plataforma que van a alimentar el modelo y que al final de la campaña le van a entregar un dato, un dato de valor y sólido. Como dije previamente, algunas empresas tienen datos de muchísimas campañas, podemos ir a mirar qué es lo que ocurrió con los datos de los análisis 5, 6, 10 años para atrás, si existen análisis de suelos y si existen las rotaciones y los rendimientos y todos los inputs que este modelo necesita. Por supuesto en algunos casos tienen además la posibilidad de estar integrados con sus sistemas de gestión con lo cual facilita notablemente todo este proceso, pero además van a tener la posibilidad de poder pensar qué podría pasar si incorporamos alguna práctica que sea, por ejemplo, cultivos de servicio. Por ejemplo, cambiar las rotaciones que venimos incorporando en la empresa. Por ejemplo, y aunque parezca mentira, si bien tenemos un 90% de productores que hacen maíz y soja realizando siembra directa, hay un 10% claramente que no lo hace, pero además hay otros cultivos que no tienen un alto porcentaje de siembra directa. Entonces, poder ver en el modelo cómo cambiaría el resultado final si nosotros sumamos estas prácticas o cualquier otra. Esto es una virtud del modelo muy interesante que les va a permitir proyectarse en otro escenario del que tienen ahora para aquellas empresas que no estén llevando adelante prácticas conservacionistas o de captura de carbono. Bien, acá me hago propia una frase de un consultor español que realmente tiene una mirada súper interesante respecto de la innovación tecnológica y cómo la innovación nos transforma, nos transforma para bien claramente, que dice combinar la contingencia con la creación de una nueva generación de oportunidades. Y creo que de eso se trata, de generarnos las oportunidades respecto de adoptar la tecnología y las soluciones innovadoras para ser conscientes de cómo producimos, trabajar con los mayores estándares de calidad y tecnología en pos de la sustentabilidad de nuestros procesos productivos, obtener un balance de carbono donde las diferencias entre emisiones y captura puedan calcularse automáticamente, y evaluar qué podríamos modificar en la próxima campaña, entender la necesidad de cambiar antes que el cambio nos cambie. Y esto no es menor, porque si nosotros generamos este cambio como un proceso paulatino, vamos a estar preparados para cuando nuestros clientes nos demanden un sello de calidad, un sello de sustentabilidad. Ahora, si de un día para el otro queremos tomar este cambio, va a ser bastante más complejo. Por demás está decir, o por demás importante es pensar también en la responsabilidad que tenemos con el ambiente, con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Las expresas que han implementado sus programas de sustentabilidad y como dije previamente, muchas de ellas basadas solamente en ser más responsables con el medio ambiente. Nos cuentan que tienen un impacto positivo demostrando su compromiso para disminuir el cambio climático. Responden a nuevas exigencias de clientes y de inversores. Tenemos el caso de clientes que tienen su huella de carbono y esto es porque compradores de Europa específicamente le han pedido una trazabilidad de esos lotes y de ese producto que lleva directamente a la mesa. Brindan oportunidades de acceso a nuevos mercados, esto sin duda. Hoy puede parecer futuro, pero es más presente que futuro y tenemos que, a mi modesto entender, empezar a mirarlo desde ese lugar. Y cumplir con compromisos ambientales ofreciendo información pública, veraz y fiable en un mercado que valora preferentemente a las empresas y a los productos más sostenibles. Entonces, eso en toda la gran parte de la cadena de supermercados importantes de Europa hay góndolas dedicadas a los productos que tienen su sello de producción o de su sello donde se cuenta la cantidad de gases efecto invernadero que se produjeron en pos de esa producción. sellos que cuentan sobre que no se utiliza trabajo infantil para su producción. Es decir, toda una serie de sellos de calidad que hoy aquí nosotros no miramos mucho, pero que realmente tienen muchísima importancia y que en otras latitudes se valora muchísimo. Yo les agradezco enormemente este espacio, a Presid, por supuesto, y a ustedes por escuchar nuestra propuesta y me encantaría darle el lugar a Laureano, que va a poder contar con lujo de detalles cuál es la experiencia de la compañía en el programa de cebada sustentable a nivel mundial y, por supuesto, la experiencia que tiene con Puma. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Laureano Boga. Soy ingeniero agrónomo, trabajo para la empresa Bormalt y quiero agradecer al ingeniero Inés de Inápolis por permitir compartir nuestra experiencia con el uso de la plataforma Puma en el cultivo de cebada. Mi presentación va a estar dividida en tres partes. Primero voy a hacer un breve comentario de qué se trata la empresa Bormalt. Segunda parte voy a compartir un poco nuestra experiencia de uso durante dos años con la plataforma Puma. Y finalmente voy a compartir cuáles son los objetivos estratégicos en términos de sustentabilidad de Bormalt y su asociación con la nueva herramienta calculador de huellas de carbono que va a lanzar la plataforma Puma próximamente. Como les decía, Bormalt es una compañía global de Malta propiedad del grupo francés Axelial que en noviembre último compró las operaciones globales de Cargill Malta. De este modo, hoy es el principal productor de Malta a nivel mundial con una capacidad de 3 millones de toneladas anuales y 27 plantas distribuidas a lo largo de los cinco continentes. Entre ellas está nuestra planta ubicada en Bahía Blanca y la planta ubicada en Punto Alvear. Posee una capacidad, mejor dicho, una experiencia de más de 90 años en la elaboración de Malta y un largo compromiso con la calidad, la sustentabilidad y la innovación en todo el proceso desde la originación de cebada a nivel campo hasta la producción de Malta a nivel industrial. Como les decía anteriormente, nosotros comenzamos a usar la plataforma Puma ya hace dos años y el foco que le dimos fue primero, digamos, en utilizarla como registro de análisis de datos de la originación y en estos datos me refiero a todos aquellos datos orientados al manejo y práctica de producción sustentable. El otro uso que le dimos a la plataforma es un soporte remoto al monitoreo de cultivo, es decir, apoyándonos en la digitalización, mejoramos la conectividad entre el productor y la maltería buscando minimizar los desvíos que ocurran en el cultivo que pueden comprometer la calidad del producto final. Y por último, luego de un proceso de calibración de más de dos años de trabajo, la desarrollamos como una herramienta de predicción de rendimiento y de proteína para el cultivo de cebada en la región norte cercana a Punto Alvear. Respecto a la importancia que tiene esta nueva herramienta del calculador de huellas de carbono que la plataforma está lanzando próximamente, Bormal tiene para el 2030 objetivos globales en términos de sustentabilidad relacionados con la producción sustentable en el campo, como sea el farming, la conservación de agua, el uso de energía eficiente y la reducción de emisiones y también compromisos con lo que es salud y seguridad. Respecto a lo que refiere a la parte agrícola, tenemos objetivos estratégicos muy relacionados con el balance de carbono en la agricultura. Por otro lado, la cebada que originamos proviene de sistemas en siembra directa con todos los beneficios en cuanto a dinámica de carbono que ellos significan. Por lo tanto, contar con herramientas de medición robustas de huellas de carbono nos permitirá, mejor dicho, poner en indicadores todas las fortalezas que tiene la cadena de originación de cebada desde ese punto de vista. Muchas gracias. Otra vez agradecido a toda la gente que nos está viendo a través de la plataforma en esta nueva modalidad del Congreso 2020 Siempre Vivo, Siempre Verde. Espero que hayan disfrutado los resultados que acabamos de ver, tanto de María Inés como de Laureano. Y ahora se abre un espacio para preguntas y respuestas. Han llegado algunas ya a la plataforma y yo les voy a ir haciendo a cada uno, a Laureano, algunas preguntas y ustedes tienen más o menos entre 15 y 20 minutos para explayar y responder. ¿Cómo es el modo de uso de la calculadora? ¿Es complejo? Bueno, no. Es un proceso muy simple porque el objetivo fue que la complejidad de los cálculos, la complejidad del modelo, corra por detrás de la plataforma. El objetivo, repito, es que para la empresa, para el usuario, esto sea lo más simple y lo más rápido posible. Es brindar una herramienta que le permita obtener ese valor de manera rápida, poder jugar, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo podrían cambiar esos valores cambiando las prácticas, cambiando rotaciones, incorporando la siembra directa? Es decir, jugar un poco con esas variables para ver cómo cambian los resultados del modelo. Y eso tiene que ser claramente muy fácil para que las empresas se animen a usarlo. Por supuesto que el modelo per se es complejo, pero esa complejidad, como dije previamente, corre por detrás de la plataforma. Sí, yo me imagino, poniéndonos, siguiendo con la respuesta que le das, poniéndonos en la piel del usuario, que hay de todo, un abanico de productores con todo tipo de capacitaciones y de entrenamiento. Pero esto que decís me parece muy importante, que sea accesible y fácil de usar, ¿no? Va a posibilitar que todo el mundo acceda y lo pueda usar, y a la medida que eso suceda, el resultado solo del uso va a hacer que se siga implementando, que haya más gente que lo quiera usar, ¿no es cierto? Me doy esa idea, ¿no? Claramente, es así, es así. Los procesos, no solo esta herramienta, sino las otras herramientas que cuenta la plataforma, su objetivo es facilitar las decisiones, facilitar el uso y que la complejidad vaya en el software, pero no en el uso. La experiencia del usuario tiene que ser simple, tiene que ser agradable, y claramente, de más está decirlo, le tiene que aportar valor. Y ese es el camino que transitamos con Puma. Laureano, una pregunta para vos. Dice lo siguiente, ¿crees que va a ser un requisito en el futuro para la comercialización de la producción? Sí, Gabriel, absolutamente, en lo que se refiere a productos que van a la industria alimenticia. Nosotros estamos en Puma, en una compañía que produce Malta, y hoy nuestros clientes, claramente, ya nos están dando una señal muy firme de que todo lo que sean los procesos que están en torno a la sustentabilidad, y dentro de sustentabilidad englobamos lo que son las buenas prácticas y, como llamémosle como novedad, las emisiones de carbono. La huella de carbono ya es un tema que está en la mesa de nuestros compradores de Malta, y por eso, como contaba en la presentación, Bormal tiene objetivos ya claros al 2030, mensurables de medición de emisión en sus sistemas productivos. Sí, este, la pregunta que moderé hace dos días, con una persona que trabaja en la producción de cebada, justamente nos contaba también de la trazabilidad que está teniendo en cuenta de cebada cervecera. Que la trazabilidad es fundamental, y siendo que, bueno, el país es un gran exportador también de cebada cervecera. Sí, en ese sentido, creo que esos son los faros a seguir, ¿no es cierto? Tenemos que apuntarla, y mientras tanto ir aprovechando y afinando las tecnologías, como reciben bien la piel. Otra pregunta para vos, María. La pregunta dice, si se van a tener en cuenta los parámetros de suelo y clima para ese uso. Sí, sí, claramente. Sí, por supuesto que sí, como, bueno, quizás el que no conozca la plataforma le cuento que nuestra plataforma, lo que, la condición principal en la digitalización es la geolocalización de cada uno de los campos y lotes que se cargan en ella. Esta geolocalización va de la mano con la posibilidad de trabajar a nivel de sitio específico con el tipo de suelos y con la condición climática. Estos dos parámetros fundamentales para poder definir con mayor precisión la alimentación del modelo en cuanto al cálculo de la huella. Esta pregunta, bueno, la abro para los dos. Tomen la aposta quien quiera. ¿Qué beneficios, y tiene un poco que ver con la anterior, pero esta es, dice así, ¿qué beneficios brindarán la determinación de la huella de carbono en commodities, como la roca o el maíz, exportando granos? ¿De qué manera se haría en su empresa? Bueno, esto es la pregunta. Entiendo que tiene que ver de que si es importante para la exportación de commodities. Sí, yo por ahí, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? Hoy lo que es la emisión de carbono, desde el punto de vista comercial, está en radar de cualquier sistema o cadena, cadena agroalimentaria. Entonces, ya como te decía anteriormente, en los productos que tienen un destino directo, una relación directa con la alimentación, como es el caso de la malta, ya eso está a la vuelta a la esquina, el requisito. Y a mi opinión es que automáticamente donde eso simplemente se va a, digamos, a desbordar a todo el sistema. No creo que pueda haber una diferenciación que uno diga, bueno, mido carbono o hago prácticas sustentables solamente para mi lote que hago cebada cervecera y en el que estoy haciendo al lado soja, trigo o maíz, no esté considerando el concepto. Yo creo que entra, de hecho, todos los programas de sustentabilidad que estamos haciendo correr a través de Bormalt, consideran al campo, la empresa, el campo, no el lote de cebada. O sea que automáticamente los productos especiales van a liderar el cambio y por detrás los commodities van a subirse rápidamente. Acá hay una pregunta que me trae a colación algunos comentarios que anduvieron por las redes sociales estos últimos días, sobre todo de algunas personas que tienen bastante, digamos, fama o llegada al público, a la gente en general. Que tiene que ver con las vacas. ¿Vale la pena medir la huella de carbono en sistemas ganaderos? Bueno, no sé si le di la connotación justa, pero creo que sí, que vale muchísimo la pena, es mi opinión. Sí, sí, claramente no es nuestro expertise la ganadería, pero por supuesto que sí, vale la pena medirlo, justamente porque lo que decíamos hace un rato, todo lo que medimos podemos conocer qué podemos hacer con ese dato. En principio podemos pensar en cambiar, en mejorar, perdón, en ser más eficientes. Así que sin lugar a dudas la respuesta es sí. Si me permitís una cosita atada a la pregunta anterior que respondió claramente Laureano y que quizás la persona que hizo la pregunta también pretendía que le contáramos cómo se implementa o algo similar fue su consulta. Esto es muy simple, como dije previamente, porque una vez que la información de campo y lote están cargados en la plataforma, el modelo se alimenta rápidamente de todos los datos que tienen que ver con las características de producción que ya los usuarios han cargado en la plataforma. Y son los datos que realmente utilizan diariamente para tomar decisiones durante el proceso productivo. Entonces, es muy simple ese uso y les diría que tiene que ver casi con lo diario, con los datos diarios que se van cargando en la plataforma y de los cuales el modelo se alimenta para luego emitir un resultado al final de la campaña. Y poder hacer un monitoreo, porque estamos hablando de eso, no es que vamos a encontrar un valor al final de la campaña, sino que pensamos en hacer un monitoreo de carbono campaña tras campaña. Me parece, si lo podemos medir, lo podemos mejorar. Justamente, y de eso se trata, si no lo medimos, ¿dónde estamos parados? Otra pregunta, Inés, esta es para vos. Piden contactarse, bueno, ya lo dije al inicio de charla, entren al hall del Congreso y ahí con cualquiera de los disertantes van a poder hacer contacto. Dice así, la pregunta, la otra, ¿qué costo tendrá el acceso a la plataforma? ¿Será de acceso gratuito? ¿Ya existen otras herramientas similares? Hemos vivido que el INTA hace años viene trabajando y si es así, ¿qué diferencias tiene esta herramienta con la ya existente? Ok, en principio respondiendo al contacto, también aprovecho para contarles que tenemos, estamos con un espacio en el hall comercial, así que nos pueden contactar a través del stand. En segundo lugar, ya respondiendo concretamente a la consulta, por supuesto que hay muchas herramientas similares, diría yo, disponibles. El punto es que este desarrollo, que es exclusivo de la plataforma, trabaja a nivel de sitio específico, es decir, con los datos propios a nivel de lote que van a emitir un resultado que te va a permitir monitorearlo campaña tras campaña. Y no es, no basado en generalidades, sino con modelos que han sido adaptados para cada una de las zonas en cuestión, y repito, no menor, con los datos de suelos y clima a nivel de sitio específico. Entonces, esto me parece que le aporta un valor distinto a cualquier modelo que podamos tomar de internet o de las redes y cargarnos otros valores y que nos dé una media. Por otro lado, me parece también, como un aporte de valor, es que el modelo tiene una certificación y que se puede, el valor que se emita puede ser auditado y puede ser certificado para que después quien lo utilice, ese número o ese certificado lo pueda usar de la manera que lo considere, pero tiene una auditoría previa. Eso por un lado. Con respecto al modelo que están comentando o que comentó esta persona de INTA, honestamente no lo conozco, no sé a qué modelo hacer referencia, pero aquí lo que tratamos de facilitar es el uso a través de la digitalización del proceso. Yo, ahí, adhiero un comentario a lo que dice Inés. Nosotros estamos utilizando plataformas globales para medir emisión o huella, y el motivo por el cual realmente nos interesa agregar este producto a los usos que ya le estamos dando a la plataforma Puma es por lo que decía Inés, porque acá los datos están digitalizados, están georreferenciados. Y eso es el punto de mayor valor que hoy pide cualquier empresa que compra Malta. Te dice, bueno, ¿y esto de dónde es? Quiero el dato, digamos, georreferenciado, cosa que las plataformas así globales estiman, pero no digitalizan. Acá otra pregunta tengo. Dice, ¿desde cuándo podría estar operativa la calculadora? ¿Únicamente para usuarios que utilicen la plataforma para monitorear sus procesos productivos? ¿Estará disponible? La calculadora va a estar disponible, estimamos, sobre fines de noviembre, y el objetivo es que puedan utilizarla la mayor cantidad de usuarios posibles. El objetivo es acercar una herramienta que le permita a las empresas ser más sustentables y que ese sello de sustentabilidad sea auditable, sea certificable. Entonces, el objetivo claramente es que puedan hacer uso de esta herramienta todas aquellas empresas que puedan, que les interese, que tengan la necesidad de hacerlo. Acá hay otra pregunta más. ¿Va a tener la aplicación contemplada el sistema mixto? Sí, en esta primera etapa estamos trabajando para terminar, como les dije previamente, la entrega de la calculadora para agricultura. y después el objetivo es también seguir con la ganadería. Si es a eso a lo que hace referencia, porque el tema pasturas también está contemplado en el modelo que tenemos. Claro, otra pregunta. ¿Cómo puede conocerse más sobre la plataforma? Bueno, esta ya la respondiste. ¿Cómo ingresó y qué funciones tiene? Bueno, yo creo que ya la respondiste un poco en todas las demás. Acá hay otra. Para ver cómo ingresar, nos contacta y le generamos los ingresos y podemos contarle qué otras herramientas tiene la plataforma, además del cálculo de la huella. Acá hay otra. ¿Cuál es el costo por hectárea para calcular huella de carbono? ¿Utilizan distintas fuentes de fertilizante para los cálculos? ¿O está estandarizada en urea? Pensando en mejorar la eficiencia del uso de nitrógeno como otro fertilizante especial. Bueno, empiezo por la última parte, porque no me quiero olvidar de esto que es importante. Por supuesto que tiene contemplado distintos fertilizantes, no está estandarizado. Se contempla justamente los fertilizantes sólidos, los fertilizantes líquidos, porque todos tienen una emisión distinta y entonces eso está contemplado. Lo mismo que los productos, los herbicidas, los fungicidas, todos esos parámetros consumantes están contemplados en el cálculo. Eso por un lado. Me olvidé la primera parte. Dice, la primera parte decía, ¿cuál era el costo por hectárea de la huella de carbono? Y si utilizaban distintas fuentes de fertilizante para los cálculos. ¿O está estandarizada con urea? No, no, bueno. Se usan distintas fuentes de fertilizante para los cálculos, eso ya lo respondí. Y en cuanto al costo, eso viene de la mano del proyecto. Como el resto de los costos del uso de la plataforma. Está de la mano de un proyecto que elaboramos de la mano con el cliente. Otra pregunta más. ¿Quién hace la certificación? ¿Un ente acreditado o la calculadora es la que estará certificada? La calculadora, a ver, muy buena la pregunta. El modelo está certificado. Ahora, el proceso lo hace un ente habilitado para tal fin que son las certificadoras, por supuesto. Y en ese marco, estamos conversando con algunas certificadoras que son las que han entendido que Puma puede ser un gran facilitador para este proceso de cálculo. Para que no sigan pensando las compañías que esto es un proceso engorroso, sino que está a la mano de todos. Una pregunta nueva. Me acaba de llegar. Nos quedan siete minutos. Pero bueno, vamos a tener tiempo para terminar un par de preguntas más. ¿Existe a nivel mundial alguna calculadora nacional? ¿Podemos decir que es la primera calculadora de huella de carbono para la agricultura? A ver. No quiero ser soberbia con la respuesta. No, no, ¿a qué? Yo te ayudo, te ayudo, te ayudo Inés, te ayudo Inés para hacer una punta, ¿no? Sí, existen plataformas. De hecho, como les decía hoy, nosotros en Bormalt estamos utilizando una plataforma global que lo que mide es una emisión en base también a inputs de manejo de tipo de fertilizantes y demás. Pero, como decía anteriormente, ese tipo de herramientas lo que no tienen es la georreferenciación de los datos. O sea, no corren sobre una plataforma digital. Y en algunos casos, al ser globales, hay que poner un poco de interpretación en la carga de los datos, ¿no es cierto? Hay que entender cómo funciona en función de los datos que uno pone. Y de esa manera poder interpretar los resultados que arroja. Por eso creo que en un desarrollo local, con, digamos, nacional y con, digamos, con certificaciones de Argentina, ahí hay una, creo que hay un aporte potencial de valor a este tipo de herramientas. Sí, nosotros estuvimos, la verdad que cuando se nos ocurrió empezar a trabajar en esta línea, miramos qué es lo que había, porque es lo que uno primero hace. Mira, mira, en el mundo que hay. Y resulta que no nos encontramos con plataformas del estilo de la nuestra, con su core pensado en la digitalización de los procesos, que tenga una calculadora que le permita a las compañías hacer el cálculo de la huella, como dijo Laureano recién, de manera geolocalizada, a nivel de sitio específico y no con generalidades. Entonces, la verdad, yo decía, no quiero ser soberbia, pero no he visto un producto que tenga la complejidad que debe tener el modelo, que tenga las certificaciones, que pueda ser auditable y que sea a su vez generado para sitio específico y geolocalizado. Francamente, no lo conozco. Si existe, no lo conozco. Bueno, nos quedan apenas dos minutos, así que en estos dos minutos yo lo que quiero aprovechar es para agradecer muchísimo la participación en este taller. Ha sido interesantísimo, la tecnología es así, nos lleva de las narices y estamos a la vanguardia. Bueno, yo agradezco muchísimo a María Inés y a Laureano, así que si quieren hacer un cierre del taller, este minuto y medio que nos queda, a los dos. Bueno, sí, yo cortito y después te doy a vos también la oportunidad para cierre, Laureano. Bueno, yo voy a tomar prestadas unas palabras de Marcet, que estuvo el martes en el marco del Congreso. En su desiertación él dijo, tenemos que, o las empresas tienen que sincronizar capacidades y oportunidades. Y estoy totalmente convencida que de eso se trata. No hay duda de que el sector agropecuario, nuestro sector agropecuario en este país, tiene una capacidad enorme, superlativa para producir y para producir más con menos. Y la oportunidad claramente está. Hay un mercado que va a empezar a solicitar estos productos. Tenemos la oportunidad de demostrar también cuán responsables somos cuando producimos. Y no me parece un dato menor, en el marco del Congreso en el que estamos, que es un orgullo, dicho sea de paso, participar de este Congreso. Entonces, me parece que las oportunidades están a la vista, solo tenemos que ir a tomarlas y las capacidades productivas ni qué hablar. Así que es eso, como cierre es eso. Gracias, María Inés. Yo como cierre, bueno, Inés, agradecerte el espacio dentro de Puma para contar la experiencia de uso de la plataforma desde el lado de Bormal, de la compañía. Y el agradecimiento a la institución, a Presit, por, digamos, permitirnos este espacio. Y el agradecimiento a la gente que nos escuchó. Así que nada más que eso. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos y los esperamos a todos los que nos están viendo a participar de otras charlas, de otros talleres que venimos desarrollando estos días aquí en el Congreso Número 28, siempre, siempre, siempre verde. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.